Pero las sillas de ruedas sí que nos han llegado casos que lo que ustedes piden son 500.000 boletos para, por cierto, la silla de ruedas. No, no, a usted, sí, sí, a usted la ha llegado campanada, yo se la aclaro. Esa silla la regalamos nosotros, sin preguntarla. Pero la ha cambiado y entrego los boletos que ya se han vendido previamente. Claro, vamos a ver. O sea que por tanto no la regalas. No, no, pero también regalamos otras. Esa es una manera de hacerse usted con una silla de ruedas, nada más que porque junte los boletos que no tienen premio. Entonces, si es una silla de, una silla manual son 300.000 boletos, si es una silla de motor 500.000. ¿Quién lo rejunte? 500.000 euros o 300.000 euros. Perdón. ¿A un euro el boleto? Eso es lo que nosotros hemos vendido, pero de ahí ha salido el 50% para premios, el 30% para los salarios, el 9% para la administración, el 3% para la fundación, el 2% para publicidad. Y puedo seguir, pero mire usted, eso no tiene ninguna maldad. Son los boletos que ya no sirven para nada. Son los boletos que a usted no le ha tocado y los va aguardando. Pero eso sí que los ha comprado. Claro, pero no se le decimos a esa persona que adquiere aquí los boletos, sino lo que le decimos que si juntan esos boletos entre las personas que sean… Pero sería como las tapas de yogur, por ejemplo. Claro, pero entonces eso no es una labor social de Danome. Es que eso no es una labor social. Estamos haciendo otras labores. Eso es una más. Esa es una forma más. Esa es una… Un vendedor decida yo vendo X boletos a mi clientela, en vez de tirarlo y lo juntamos para esta persona. Claro que sí. Mire, también hablando de eso, también he contado… Otra vez se da la silla de ruedas y… Y también… Por favor. Es que también se… Y también damos todas las asociación española de cárcel y a la asociación española de cárcel. A ver, ¿cómo se la vendo, por favor? De verdad que esto parece un combate. Vamos a ver, una entrevista. No, no, no he visto menos. O sea, yo no soy entrevistado. Entrevistados, eh? Bien. Luisio, muchas gracias. La web. Por la entrevista. Y muchas gracias al público aquí presente. Por supuesto, sí. A la entrevista de la Junta de Dirección. Muchas gracias a vosotros. Trabajadores, ¿no? No estamos en tu programa. Bueno, pero sí que participa en la entrevista también, ¿no? O sea… Sí, pero el público normalmente está en tu programa de televisión y yo no estoy en un programa. Estoy en mis instalaciones, en mi trabajo. Ah, pero sí en una entrevista. Está participando de ella. Bueno, una entrevista, una conversación. Bueno, está acabado. Entiendo. Muchas gracias. La web. Un placer. Muy bueno. Un placer. Un placer. Un placer.